Mi padre y yo estábamos echando unas partidas cuando de repente... ¡Papá! ¿Qué? ¡Nos vamos a comprar un refresco! ¿Un refresco? ¡Vámonos! ¡Espera, mamá! ¡Espera, mamá! ¿Qué pasa, Juanito? ¿Qué juego? 10 euros el que me bebo. Eso en un segundo. ¿Pero cómo te vas a beber esto en un segundo, Juanito? ¡Es imposible! ¿Te lo juegas o no? ¡Venga, va! ¡Me lo juego! ¿Te lo ha todo hecho, Juanito? ¿Dónde vas? Pero, Juanito, ¿y estrato qué es? ¡Mira! ¡Aso ir! ¡A ver, a ver! ¡Venga! ¡Le muestra! ¡Mira! ¡Atento! ¡Juanito! ¡Ya pasamos de un segundo! ¡Ya pasamos de un segundo! ¡Pero esto qué es, Juanito! ¡Más tan gado, Juanito! ¡Más tan gado! ¡Yo te he dicho en un segundo! ¡Tienes razón, Juanito! ¡Tienes razón! La verdad es que te lo has currado. ¡Un trato es un trato, Juanito! ¡Qué gracias! ¡Cada! ¿Cómo me lo has hecho? ¡Segundo piso! ¡El tío! ¡Te lo he dado! ¿Eran diez? ¡O eran diez! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Juanito!